Así mismo fue él, pero es lo que nosotros esperábamos porque el trabajo en equipo fue ardo, el equipo fue muy sólido en ningún momento, nos separamos, estuvimos, pero, y fue un gran equipo, no solamente de Villarrica, sí departamentalmente, y se dio, porque el trabajo de ellos era así, algo organizado, y eso fue lo que nos llevó a esta victoria contundente. Sí, bueno señora, no está finiquitada todavía la historia, ¿verdad? Queda todavía lo de abril, ¿verdad? Que será igual de duro seguramente. Sí, así mismo, eso siempre va a ser, ¿verdad? Duro, pero es mucho más fácil, ¿verdad? Detener a esta gente, ya creo que es muy difícil que se bache a otro lado, acá ya vamos a estar haciendo unidad y ¿por qué no? Es verdad la posibilidad de tener primera vez los diputados del departamento de Guairá, entonces, todo se puede. Sí, vos sabés que le planteé eso a los compañeros y acá con medio que me miraron con desconfianza, ¿verdad? Es una cuestión imposible, ¿verdad? Que eso ocurra, que puedan meter los diputados esta vez. Y nada es imposible, la cuestión es trabajar y tomar el camino de la gente, porque nosotros, eso es lo que veníamos haciendo, haciendo caminatas, recorridas, llegando hasta los hogares de la gente y conquistar, ¿verdad? Y presentar nuestro proyecto, porque ya nadie quiere votar por las personas desconocidas y nosotros no les conocemos, pero muchas veces por el partido no vamos y al final no sabemos a quién pedir auxilio el día de mañana, porque nosotros no le conocemos. Entonces, esa familiarización entre los pagales de votos, o sea, de la gente, con el candidato es lo que ellos piden, eso es lo que nosotros hicimos y vimos que el resultado es impresionante con la cantidad de votos, ¿verdad? Sí, sí, realmente. Y bueno, y lo de Silva también, ¿verdad? Que mucha gente no daba crédito en principio desde afuera, ¿verdad? Desde adentro ustedes sabían cómo estaban seguramente, pero fue una sorpresa bastante grata para muchos esa victoria. Pero nosotros con Silva prácticamente en los últimos tiempos nos separamos, pero en los primeros tiempos caminábamos los dos juntos y la gente que me conocía yo le presentaba y gracias a Dios que la licenciada María Constancia es muy conocida a nivel departamental. Esto fue lo que me dio este porcentaje porque estuve mucho tiempo en el hospital como enfermera y siempre le he atendido a la gente en forma, con calidez y calidad. Entonces, esto también ellos llevan en cuenta y también mi facultad, que es la Universidad Piedad de Guayrafe de Santa Ana, tantos jóvenes pasaban por ahí que nosotros siempre le dábamos esa manito en casa que no puedan pagar, nunca se le exigió y nunca se le echó a nadie. Y también la universidad católica, tengo mi trayectoria de más de 30 años y todo eso es lo que suma todo esto, porque siempre me dicen, no, vos fuiste mi profesora, mi mamá tal cosa. Y también estuve en el hospital de Espíritu Santo 15 años y en la clínica Cruz Verde, otros 12, 13 años. Y todo eso se sumó a eso. Yo pensé en los lugares como Cajuy, Ciervo, Cuadro, y de encontrar gente que me conocía porque son lugares que nunca puse. Y era interesante. En cada reunión tenía como 3, 4 personas que me conocían y que en algún momento hice algo por ellos y por su familia. Y ahí es el resultado de estos servicios que yo soy esa persona muy felicidad. Desde antes, no ahora nomás les voy a entrar en la política, entonces eso suma todo. Y ahí está el resultado, Joel. Y gracias a ellos también quiero agradecer a través de ustedes, de verdad, mi agradecimiento sincero a cada una de esas personas que confiaban por María Costanza de darme su voto y tener esa victoria, pero así también a aquellos que no pudieron llegar en las urnas, que tenemos que estar unidos, que tenemos que estar fuertes y ver la posibilidad de hacer un cambio en nuestro querido país y porque no vuelvo a ir a... Sí. ¿Y el alejamiento con Silva? ¿Por qué, señora María Constancia? Porque necesitábamos felicitar más gente. Entonces él, con otro grupo, con otro grupo de concejales, se iba a otro lado y le teníamos que abarcar y llegaba el tiempo y nosotros ya no podíamos abarcar todo. No, no es alejamiento, es dividir trabajos en grupos. Entonces, dividir trabajos en grupos en los lugares que faltaba él caminar todavía y a mí también donde me faltaba caminar. Entonces, un grupo de concejales, nosotros trabajamos con los 15 concejales arduamente. Eso se va a ver también, ¿verdad?, en los resultados que muchísimos alzaron porque incansablemente trabajaban, ninguno se quedaba en la casa. Entonces, un grupo con Silva, otro grupo con otro dirigente, otro grupo, hacíamos como 15 grupos por día. Y llegamos hasta 20 grupos por día para estar llegando a la gente porque la llamada es impresionante. Si no se visitaron, si hicieron esta fea de ahí, si hicieron el cuadro más de Moúche de Silva, de la Mecoa, y si ese era, ¿entendés? Y nosotros ya en los últimos tiempos, voltando a un mes, ya no podíamos más hacer otra cosa, no se hacer divisiones. Y gracias a los grupos grandes que nosotros tenemos, se llegó a esto. Pero no se pudo llegar en todos los lugares, por eso pido mil disculpas de esa llamada que yo había recibido, tanto de Luis como el mío. Nosotros siempre estamos juntos en ese sentido. Luis, me llaman que quiere conocer. Sí estábamos en todo momento y eso hace, la verdad, que no pudimos llegar en todos los lugares y tenemos una deuda pendiente con ellos, pero esta vez sí vamos a empezar ya a partir de enero nuevamente a caminar y llegar a más caudal para poder tener una victoria nuevamente del Partido Liberal Radical Auténtico.